Estoy muy contento. Hace unos años atrás mi papá murió de paro cardíaco y nadie lo atendió. En mayo del año 12, hace dos años, presento esto por mesa de entradas como un ciudadano más, como proyecto de ley para que se enseñe en los colegios RCP, reanimación cardiopulmonar. En noviembre de 2012, la Cámara de Diputados y Senadores aprueba la ley 23.835 para que se instruya en todos los colegios del país RCP. En el medio de esto y de esto, ¿qué pasó, Cristina? Que trabajaron todos, todos es todos. La Fundación Cardiológica, la Cruz Roja Argentina, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación de Cardiología, la Asociación de Anestesia, la de Terapia Intensiva, la de Pediatría, a American Alliance Argentina, todos. No me encontré nunca con un no. Y el esfuerzo de Telefe, continuo, todos, como sistema, como noticiero, los compañeros de trabajo. Y hoy el Ministerio, bueno, el compromiso del diputado Julián Domínguez fue enorme. Realmente no hubo un no en ningún momento, de ningún partido político, todos dijeron que sí, unanimidad. Y hoy el Ministerio de Salud Pública presenta el programa de capacitación de RCP para el año 2015, para implementarlo en todos los colegios. Con lo cual, realmente es un día bárbaro, estoy muy, muy contento. Así que, gracias a todos, gracias a Telefe, a todos y, bueno, algo personal que quiero decir, papi, cumplí. Ay.